Hola a todos, bienvenidos. Esta mañana hemos presentado a las 11 en el Centro Cívico de Numancia al grupo, a los grupos políticos municipales, la Mesa de Movilidad y gracias a la vorágine porque ahora vamos a tratar de explicaros en qué consiste la Mesa de Movilidad y cuál es el motivo por cuál ha surgido. Existe la Mesa de Movilidad de Torla Vega, que lleva trabajando ya aproximadamente un año y nosotros, un grupo de personas, luego veremos qué es la Mesa de Movilidad, quién la constituye y por qué, venimos trabajando también desde hace 6-7 meses y consideramos que ya era el momento de poder salir socialmente para que los ciudadanos de esta ciudad y del entorno de la bahía, por eso se llama Mesa de la Movilidad de Bahía Santander, pudiesen, bueno, pues, qué pretendemos conseguir, lo iremos viendo poco a poco a base de la presentación. Para hacer la presentación, primero queríamos entrar en el concepto de movilidad sostenible, es decir, qué entendemos por movilidad sostenible. La presentación es muy breve, pero vamos a una serie de ideas básicas, ¿no? La primera pregunta que quizás nos tengamos que hacer es, ¿nos movemos con sentido común? Sí o no. Iremos reflexionando y a lo largo de la presentación habrá algunas cuestiones, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestro territorio? Queremos que nuestro territorio sea habitable, saludable, agradable, seguro, sostenible, en una palabra, que sea un territorio maravilloso, pero la realidad nos dice que cuando nos desplazamos nos lleva tiempo, recursos, nos lleva dinero, luego, en cuanto a la eficiencia y la eficacia que podamos tener, bueno, pues, un día o otro siempre se repite la misma historia y es importante saber cuáles son las repercusiones de cómo nos movemos y dónde está el límite, porque yo creo que esto va a tener un límite. Eso es algo que está a la vista a todos, el cambio climático, los problemas medioambientales, en la prensa continuamente lo estamos viendo, en ciudades como Madrid, Barcelona, incluso esta ciudad de Santander se ha citado en algún momento también. Eso es lo que estamos viendo, muchos vehículos a motor constantemente, los chavales ya no van al colegio andando, como se ha ido toda la vida, sus padres les llevan con su coche hasta las puertas de los colegios, en cualquiera de los colegios de la ciudad podemos estar viendo que en la salle, en los cisneros, en las mercedarias, hay un colapso a la hora punta, en lo cual los padres dejan a los chiquillos y a la vuelta ocurre exactamente lo mismo. El futuro que estamos dando a estos chavales en cuanto a una ciudad, bueno, pues, por muchos brotes verdes que en estos bonitos viñetas tenemos, yo creo que no es cierto. Conocemos todos los aspectos negativos, sabemos cuáles son las consecuencias, pero a pesar de ser seres muy racionales, muy inteligentes, bueno, pues ahí estamos, ya estamos viendo poco a poco qué pasa. ¿Cuál es el modelo del coche particular y qué, hacia dónde hemos tendido? Eso es una fotografía, ortofoto de mortera. Bueno, nos vamos a buscar de la ciudad un espacio donde tengamos 8, 10, 100 metros cuadrados muy bonitos para sacar ahí una silla unos meses al año, pero sin embargo todas las actividades que tenemos que hacer, nos encontramos que si vamos a un bar, bueno, pues cogemos el coche, si vamos a por el pan, cogemos el coche, si a nuestros chavales les tenemos que llevar a un de otros amigos, a una fiesta, a un cumpleaños o algo de eso, cogemos el coche, si tenemos que venir a los centros comerciales, tenemos que coger el coche, es inevitable, y si tenemos que venir a trabajar, nos movemos. Y si en una familia, un matrimonio con dos, tres hijos o quien sea, pues multiplicamos eso por X recursos en cuanto a los vehículos. Ese es el modelo. Lo que pasa es que ya están las casas, están las parcelas, está todo, y las ciudades se están quedando poco a poco abandonadas. Siguiendo con este análisis, bueno, pues quizá la solución puede pasar por un cambio en el modelo que tenemos en nuestra forma de actuar. Eso es Santander, la calle Isabel II, eso está un poquito más lejos, pero sabemos que la gente va con esas condiciones, y últimamente hemos visto Madrid, y si la alcaldesa de Madrid se atreve a cortar la Gran Vía y dejar que los ciudadanos vayan por la Gran Vía con más espacio del que van, bueno, pues surge la polémica, la polémica surgirá siempre, pero está claro que cuando vemos algún documental y le preguntan a un individuo, oiga, mire, yo la contaminación es que no la veo, ¿dónde está? ¿Por qué ustedes son tan críticos con ello? Bueno, pues en un momento determinado, hágase un chequeo y veremos esa contaminación que no se ve, cuáles son las consecuencias en la sanidad y en todo lo que podemos tener por la gran parte. Este es un caso, ahora, cuando he subido, me he acordado de esta diapositiva, nos dirigen como robots, es muy sencillo, si subo desde la plaza, he tenido que pasar uno, dos, esperar 90, 60 segundos en un semáforo, si vengo desde la voraje, ni para ir hacia abajo, tengo que esperar, paso, es decir, somos robot en el cual el territorio del coche tiene su camino y eso es intocable. Y de alguna manera, dice, mire, vamos a quitar los semáforos, vamos a poner pasos de cebra, vamos a reducir las posibilidades de que se metan hasta el centro de la ciudad los vehículos. De la misma manera, esto es Santander, nuestra ciudad, desde Valdecilla o Cazoña hasta Puerto Chico, tenemos 13 aparcamientos subterráneos en 3 kilómetros cuadrados, largo por ancho, 13. Con lo cual, decimos, bueno, vamos a meternos al aparcamiento del ayuntamiento, a Correos, nos metemos en la plaza de la Esperanza, 13 aparcamientos. Con lo cual, dices, eso está construido, está en marcha y a ver quién es el elemento que lo cambia. Cuando se les ha preguntado en su momento a Íñigo de la Sera, el alcalde decía, es para los residentes. Y le decíamos, si vemos los panales que tiene el Ayuntamiento de Santander, pone vacío 600 plazas, 700, las que sean, lo bueno es para los residentes. Los residentes, desde nuestro punto de vista, de la plataforma de la mesa de movilidad, tienen todo el derecho, evidentemente. Pero esa realidad, hoy en día, la tenemos aquí en Santander. Perdona, ¿tienes el dato del número de plazas de sus 13 aparcamientos? No, no hemos trabajado todavía esos datos, pero vamos, cuando se ven los paneles, por la noche vemos cantidad de ellos. ¿Cuánto? 3 por 1, 3 kilómetros cuadrados. Ah, vale, vale. Largo por ancho. Aparcar en Santander, para los vecinos, la tarjeta del aula cuesta, el año pasado cuesta, o lo anterior, 27 años. Con lo cual, yo quiero 10 metros en la ciudad para hacer ahí lo que me dé la gana, pero yo tengo derecho como ciudadano a tener 10 metros cuadrados para colocar, bueno, pues para jugar, o como hemos hecho a veces en alguna, en el día de la movilidad, cantar ver con bici, hemos puesto un bravo y queremos sentarnos ahí a jugar, pues a lo que sea, a la hoja, o a lo que nos dé la gana, o a leer un libro, nada más. No sé cuál sería la ciudad ideal, pero podríamos ir pensando en todo ello. La movilidad sostenible, ese término maravilloso, bueno, pues queremos reducir un impacto ambiental y queremos que haya una eficiencia social, desplazamientos, ver qué pasa con todo eso. En definitiva, mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. ¿De qué depende todo eso? ¿Podemos reflexionar? Reflexionar, sí. Los objetivos que luego veréis en la mesa de movilidad, el primero es mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, pensamos en ello, y el segundo, concienciar. Todos, probablemente, este es un grupo pequeño en el que estamos aquí, pero cuando a todo el mundo le dices es necesario cambiar, sensibilizar y tomar conciencia de lo que pasa, bueno, bien, pero mientras no venga alguien y nos corte, nos corte la opción de entrar a la ciudad, esto no acaba de funcionar por propia iniciativa de cada uno de nosotros. Estos son pequeños pasos que tenemos que dar cada uno de nosotros. Ciudadanos, asociaciones, empresas, colectivos, la administración central, la local, bueno, pues todo tipo de administraciones. La caída del maravilloso mito, los coches son necesarios, bien, evidentemente, pero no es necesario utilizarlos para todo, para meterlos en la ciudad, pero bueno, tenemos que desplazarnos por ahí, pero tendremos que empezar a tomar medida cada uno y no estar disculpas, es que, es que, es que. Bien, queremos una ciudad mejor y por ese motivo han surgido las mesas de movilidad. Os decía al principio que la de Vesalla está trabajando, no pretenden ser plataformas críticas y dar caña, cañetiza, no, queremos sumar iniciativas de cualquier ciudadano, lo vamos a ver ahora, lo va a comentar Román, son plataformas abiertas, sin colorines de ningún tipo en el cual cualquiera puede aportar lo que sea para que esto al final se vaya cambiando. Presentamos hoy la mesa de movilidad, mañana saldrá en los medios, me imagino, lo veremos y la próxima que se presenta están trabajando en ello, Oriente, con Castro, con Laredo, con Colindes, con el Lasón, que conecta de alguna manera con lo que se está desarrollando desde el plan de movilidad ciclista de Cantabria que es el Bicisón, la bicicleta en el entorno de Lasón, el Bicibés en el Besalla y el Bicibás aquí en la comarca de Santander. Entonces, esto ha sido una visión muy genérica de la movilidad sostenible para que todos nos entremos en donde vamos y ahora, que parezca un poco ladrillo, lo vamos a hacer de forma resumida, pero Román nos va a dar, este documento lo hemos entregado a la presa, lo que vamos a ver, las principales ideas de dónde estamos y qué queremos hacer. Vale, muchas gracias por haber venido, no hace falta que lo veáis, porque es bastante denso lo que se han entregado a los medios de comunicación, yo os voy a dar unas pinceladas para que tengáis una idea general de lo que es la plataforma esta. Es una plataforma social que como ha ido diciendo Rafa, pues aglutina a gente de diferentes ámbitos, profesiones y diferentes asociaciones, instituciones y está abierto a todo el mundo, con todo de forma individual como de forma representante de un grupo, eso es lo que tiene implicación, bueno, tiene que ser gente que tenga una afinidad o ganas de sumar en torno al concepto de movilidad sostenible, es buscar beneficios para el entorno y para la calidad de vida de las personas que están en estos territorios. Entonces, bueno, en general, objetivos que se han planteado como objetivos generales, ¿vale? Es decir, las personas que estamos trabajando en el ámbito de la bahía de Santander, bueno, nos hemos unido y hemos establecido esto, entonces vamos trabajando también un poco, poco a poco, según, bueno, es una cosa muy dinámica y abierta y según las personas que están trabajando siempre surgen más cosas, pero bueno, como objetivos generales, mejorar la calidad de vida y la salud, trabajar la concienciación con los con los ciudadanos y lo que es promoción de la movilidad sostenible, la bicicleta, de los caminos peatonales, del transporte público y todas las medidas que engloba compartir coches, reducción del uso del vehículo privado y lo que es más difícil es el trabajar con la ordenación del territorio, con un modelo urbano más concentrado que es el que hay ahora, es el que hay y entonces intentar cambiar por simple, es muy complicado. Luego, esto siempre lleva a unos objetivos específicos más concretos que es, pues bueno, presentar proyectos, alegaciones a cosas que se hagan, seguir esos proyectos, participar con las instituciones, con el gobierno, con los ayuntamientos, sindicatos, con todas aquellas instituciones que tengan que ver y que puedan tomar decisiones en relación a estos aspectos de movilidad, pues tener un contacto y ahora sobre todo estamos intentando meterles la idea en la cabeza como se ha hecho con otros temas en el Estado, no puede ser la movilidad un elemento de confrontación política, son acciones que generan mucho recelo en la sociedad porque te implican muchos cambios de hábitos, entonces si cuando un determinado político que está en el poder hace algo y el que está en la oposición lo utiliza como arma arrojadiza sin haber buscado antes un acuerdo y un consenso, pues esta no va a llegar a ninguna parte, entonces es un poco, la idea es intentar que los que están en disposición de tomar las decisiones abran un poco la mano para que todo el mundo pueda participar y los que están en la oposición que miran a la hora de hacer oposición con estas cosas, que sea un alto sumar todos y luego también muy importante sumar a los vecinos donde las zonas donde se vayan a tomar estas actuaciones porque son cosas novedosas, la gente luego se pone en contra y una vez liado el asunto es bastante difícil volverlo atrás, entonces eso es uno de los aspectos importantes. Luego como propuestas iniciales que hemos estado viendo como muy importante es crear un consorcio de transporte público regional, tenemos un montón de medios de transporte a nivel regional y muy concentrados en el arco sur de la bahía pero existe escasa coordinación y dificultades en algunos aspectos de intermodalidad y todo esto tenía que estar englobado desde algún tipo de institución que lo englobara y que facilitara todas estas coordinaciones para que sea más atractivo el uso del transporte público y más fácil. Y luego se trata de eso trabajar en la optimización de las trayectos de la ruta estamos hablando como cosas de los apeaderos de Fede, de Rente es decir las ciudades van cambiando pero hay algunas infraestructuras que se van quedando atrás y que requieren sus revisiones. Luego son en general son las propuestas tipo de cualquier manual de movilidad sostenible en proceso políticas de desincentivar el uso del vehículo privado dentro de los cascos urbanos la gestión y la optimización de lo que son los aparcamientos hemos insistido mucho en la importancia de los aparcamientos disfasorios en una ciudad como Santander que al día entre toda la gente que trabaja en Santander hasta el centro con su coche pues genera una congestión muy grande para la ciudad dentro de esta ciudad pues en base a diferentes cosas no tiene grandes atascos pero sí tiene una densidad de tráfico alta y entonces eso para las personas que vivimos en ella habitualmente y para cuando quieres hacer otra actividad pues es mucho peor pero sí se trata de es la idea que hemos estado trabajando de a ver si por fin se consigue una optimización de los aparcamientos disfasorios que regulen un poco todo el tema del aparcamiento en la ciudad luego las políticas de zonas 30 de organización de la ciudad para regular el fluido del tráfico las supermanzanas que se llaman en la ciudad que era pues unos corredores donde el coche sí que va a circular con cierta fluidez y una vez que te sales de esos corredores el día a día que tiene que tener prioridad son las bicicletas y los peatones son zonas secundarias para el coche que igual entra porque tiene su plaza de aparcamiento porque va a hacer un reparto de alguna cosa pero no son zonas de tráfico motorizado entonces un poco profundizar en esa idea crear pasillos verdes zonas por donde la gente que podría ir andando cómodamente pues no coge el coche porque es que son entornos pues que no son amables para el peatón con mucha desilidad de tráfico o desangelados entonces se trataría de intentar crear zonas más agradables para incentivar pues la movilidad peatonal todo el trabajo de concienciación social de campañas en prensa en los diferentes medios a nivel municipal pues hay mucho camino mucho camino que recorrer en este sentido de la concienciación porque si se hace pues se hace muy puntualmente muy simbólicamente sin un convencimiento real de de querer cambiar las cosas y luego pues facilidades para el uso de la bici y luego los planes de movilidad sostenible que es una herramienta de gestión tiene uno pero en algunos ayuntamientos todavía yo creo que no tienen o están en ellos entonces podría ser una manera de pues aportar en ese ámbito pues nuestra experiencia nuestras ideas para dotarles de que no se queden solamente una cosa publicitaria o del ayuntamiento tener plan de movilidad sostenible sino que se convierte en una herramienta real pues bueno y luego muy importante pues el tema de la participación ciudadana en este caso esta plataforma de alguna manera representa asociaciones y todo aquel ciudadano que quiera interesante e interesado que quiera formar parte de este cambio pues está abierto y se debe hacer así trabajando con los barrios y entre todos ir dándole un poco la vuelta a la tortilla porque además se ha hecho no es que sea esto una cosa extraordinaria sino que se ha hecho en muchas ciudades y además en algunas periodos muy largos pero es que en algunas la transformación ha sido en cosa de 10 años muy radical pero de ser dos ciudades completamente distintas hay unos casos pues en San Sebastián pues ha llamado mucho la atención el cambio que hay muchísimas más bicis que es una ciudad que ha cambiado los coches casi han pasado es una cosa simbólica va todo el mundo andando han patronalizado todo entonces claro son ciudades que se convierten más dinámico el comercio florece las cafeterías funcionan mejor la gente va a poder ir con los niños por la calle sin tenerles que llevar amarrados las personas van más tranquilos es decir en todas las ciudades el proceso sigue siendo el mismo los vecinos y los están muy reacios de inicio porque genera mucho cambio de hábitos pero a posteriori la relación siempre suele ser positiva siempre es positiva la edición es que lo tienen más fácil por su tamaño por su horografía pero digamos que el modelo hacia el que se quiere tender es este entonces yo creo que pasado esta presentación si me da lugar un poco a reflexiones de debate no sé si queréis incluir tú o algo más únicamente comentar como como capa superior las las mesas de movilidad de Cantabria se van dando pasos hemos pedido por ejemplo al al consejero Francisco Martín una reunión en relación con algo que habéis escuchado en prensa que era la posibilidad de suprimirse los transportes entre Torralavega y Santillán Hermar en Escobedo en la zona de Camargo entonces ¿por qué? porque decían que las empresas no eran rentables si vamos reduciendo todos estos temas pues al final va a conseguir que quien tenga que utilizar otros transportes públicos como dice que no son rentables cogemos los suprimimos si se da un primer paso eso puede originar que detrás de esto venga más desde las mesas que queremos trabajar pues con Renfe si los trenes no llegan con puntualidad y los trabajadores con consecuencia de eso van tarde al trabajo pues tenemos un problema luego el transporte público la coordinación de todo tiene que ser eficiente flexible y permitir que los utilicemos porque si no al final Torralavega Santander coges tu coche y fuera entonces desde las mesas vamos a empezar a hacer pequeñas cosas pasos esta mañana los grupos políticos les decíamos que muy bien el discurso político que nos muestra maravilloso todo es muy bonito pero queremos empezar a ver pasos y eso es un poco la idea que tenemos con respecto a las mesas tiene que haber personas detrás de cualquier mesa es decir aquí hemos visto que hay un grupo de ellas que estamos trabajando o que creemos en esto objetivamente y si necesitamos que se sume más y que entre todos al final podamos llevar a cabo esa tarea con los objetivos que suena carta a los reyes magos está en la cabeza de todos pero queremos llevarlo adelante y como ha dicho Román bueno pues estas imágenes del final son muy claras los coches las personas la bicicleta los autobuses nos deja nos deja un final de lo que se podría llegar a conseguir de alguna manera no es algo nuevo y si nos parece bueno pues hablamos entre todos una última cosa todas las mesas de movilidad que se han quedado la cosa interesante son asociaciones que cada una de ellas de forma las personas que hemos empezado bueno venimos de diferentes asociaciones pero somos grupos que estaban trabajando en temas de movilidad de forma aislada cada uno por nuestra cuenta por decirlo así igual te conoces o coincides en algún evento en alguna cosa pero estábamos trabajando cada uno por nuestra parte en diferentes frentes entonces lo que hemos conseguido es con la mesa de movilidad es juntarnos todos para afrontar juntos los diferentes aspectos de la manera que tiene un poco de debate que a veces pues tiene un poco más de complejidad porque al ser más personas llegar a acuerdos a veces también lleva un engranaje ¿no? pero consigues que haya muchas más personas de un amplio aspecto más grande apoyando estas ideas así que eso es muy interesante porque ya no es tanto por decirlo así una guerra de herrillas ¿no? es una plataforma amplia que tiene más representación y ya no es yo por aquí por ahí todos juntos buscando a las instituciones y intentar sacarle a las instituciones el compromiso no solo de las de que se lleven a cabo sino que haya consenso a la hora de llevarlas a cabo porque a la gente a la sociedad le cuesta mucho realizar cambios entonces dice que los cambios en los seres humanos se hacen cuando estás al límite es decir cuando estás al límite cambias porque si no pereces entonces cuando no hay esa presión aquí nos cuesta muchísimo esos cambios entonces hay que trabajar mucho a la gente las instituciones de hacer infografías de mostrar efectos beneficios y metérselo por los ojos a la gente antes que decir venga 200 plazos vamos a tratar el aparcamiento vamos a tratar el aparcamiento vamos a tratar el aparcamiento y ya está venga porque provoca muchísimo rechazo realmente y ya está y si andan en bici 4 vamos a montar todo este follón las buenas prácticas de otro lado que es indispensable que no se ha transformado en Nueva York o no se ha transformado y la gente no se conoce la verdad no la pierda o desconoce hay que trabajar mucho ese tipo de cosas la mesa de movilidad la organización de un colectivo en torno a este tema o a cualquier otro tema sí que es una opción política o sea no partidista o sea has hecho antes una presentación de que bueno de que no se de que no se utilizaran como armas arrojadizas entre los partidos pero sí hay una opción hay una opción política detrás entonces responde el ir en una dirección o en otra responde a un concepto de la vida y a una opción política clara ahí hay que definirse o sea las cosas no son simplemente creo yo el objetivo no es simplemente pasear pasear más cómodamente el objetivo tiene que ser buscar una una opción una vida más más justa una vida más igualitaria y todo eso tiene que responder a a unas opciones políticas está claro que desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos vamos a dormir estás viviendo en un contexto que indistintamente política no política eso no tiene vuelta a dejar ahora lo que sí queremos decir es que la plataforma de la mesa de la movilidad es un entorno donde quien quiera por la razón que sea y sin ningún guión político de ningún tipo queremos mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos así de sencillo y no queremos excluir a nadie porque no nos interesa no queremos estar como esta mañana con los grupos políticos cada uno de un colorín y que al final porque tratemos de definir una línea ideológica se excluya quien sea no, no nos interesa es ponernos al lado de Nacho Quirós ponernos al lado de Fuentes Pila ponerme al lado de Saro ponerme al lado de Casares del CDS David de quien sea y la respuesta de ellos ¿cuál fue? hombre ellos en esta presentación que hemos hecho están todos de acuerdo porque en la carta de los reyes malos que hemos pedido es correcta dice ¿cómo van a ir en contra de eso? otra cosa es que a la hora de desarrollar todo lo que queremos hacer cambies una ciudad sobre la marcha y digas cortamos todo eso quitamos el centro y hacemos luego hay que ir dando pasos caminando caminando poquito a poquito hay sociedades de otras capitales de provincia o regiones que tienen una manera de seguir y lo han visto primero nosotros Vitoria que conocemos muy bien su entorno como lo hicieron hace bastantes años y con un cuórum de todos los grupos políticos e incluso en contra de los ciudadanos que decían ¿cómo? nos vais a quedar los aparcamientos aquí del centro de la ciudad vosotros os vamos a machacar no grupo político todo el consenso tiene a un plante San Sebastián Pontevedra Huesca Madrid que ha pasado ahora con la alcaldesa Carmena de Madrid acogido ha hecho por decreto esto lo hacemos luego por responder a tu pregunta si inevitablemente cualquiera de nosotros puede tener sus ideas políticas pero la mesa creemos que sea abierta y que venga quien sea que vengan los de las bicicletas eléctricas que vengan cualquier uno de los barrios asociaciones no podemos excluir yo esta mañana precisamente estaba en el ayuntamiento y coincidí con una asociación de barrio de cazadores entonces lo digo desde mi punto de vista y de hecho fue un debate que tuvimos me parece que la idea desde mi punto de vista sería no esperar a que vengan sino ir porque precisamente me hablaban de los problemas del barrio entonces me hablaban de que hay gente que aparca mal que querían poner esto para facilitar la vida del barrio que encima no es un barrio del centro de Santander te voy a poner un ejemplo yo hoy he venido de San Vicente a la barquera no traigo el coche de Santander y luego me he ido a Solares y he utilizado el transporte público entonces cuando habéis hablado de un tema que me pareció interesante cuando habéis hablado de que haya un ente que coordine lo que es el transporte público yo vivía en Maliaño y a las 10 de la noche se acababa el transporte con lo cual ¿qué haces? el taxi te cuesta 12 euros entonces eso es indiable eso se plantea de hecho uno de los temas de esta mañana es que cuando cambiaron las líneas en Santander yo soy de Santander y ahora he vuelto cambiaron las líneas en Santander yo siempre he utilizado el andando o en autobús porque en esta ciudad el coche es hasta molesto si más o menos te mueves por el centro cambiaron las líneas de todos los autobuses y no preguntaban a la persona responsable de las líneas de autobuses ¿vais a tener en cuenta Alsa la Cantábrica la Palomera? a mí eso que me habéis dicho que quitan las conexiones con Santillana y flipado porque vamos entonces ¿qué haces? sí, sí eso ha salido en la prensa no lo hemos dicho nosotros y ya ha salido entonces en el sentido de ¿cómo ¿cómo pensáis que se puede proponer para que una empresa por ejemplo San Vicente de la Barquera son dos compañías tres pero coinciden los horarios entonces dices yo no entiendo que una empresa si tienes otra al lado hombre una va por los pueblos y otra no pero ¿para qué me ponen dos horarios a una hora similar? lo harán porque es más rentable para ellos también pero eso ¿cómo vais a nosotros desde la mesa proponemos el gran consorcio que pueda de transportes públicos detrás de todas esas compañías que pueda haber en ocasiones como pasa ahora está el gobierno que subvenciona está Rayaner subvenciona está no sé qué subvenciona luego en un momento determinado si existe un quórum para que Santander de Trolavega en lugar de con Renfe con Febe tardes tres cuartos de hora bueno pues intentaremos que se pueda hacer nosotros utilizaremos los medios de difusión que sea para poner las cosas pediremos reuniones a quien sea o cuando sea en cada momento y esa va a ser la dinámica para que todo eso pueda funcionar con respecto a lo que has dicho de los barrios en la mesa hemos tratado que queremos en una línea de trabajo desembarcar en los barrios ir un sábado por la mañana coger y decir bueno vamos a analizar este barrio sacar a los chavalillos que quieran montar en bici a los padres a quien quiera yo creo que la información del barrio la tiene el barrio esa es la información tracentiva que tenéis que decir y queremos verlo y desembarcar con ellos con el ciudadano con el ciudadano del barrio es el que se ha conocido algo esa es nuestra idea pero también requiere tiempo empezaremos con eso son como diferentes planos puede haber un plano superior que tiene que estar funcionando en relación con las administraciones y conectado con un segundo plano más cerca del ciudadano y cada barrio cada barrio y cada municipio eso es la clave lo que pasa que eso también hace falta mucho recursos humanos si cierto no pero lo que quiero es que por ejemplo ya te digo que en esta mañana como lo puedes conseguir cuando hablamos de participación ciudadana y a mi me pasa incluso en mi trabajo yo pienso en cultura y entonces dices yo haría esto y lo otro y que a lo mejor la gente ya tiene sus demandas la gente de los barrios las asociaciones conocen su barrio entonces saben las demandas y las esto lo digo por lo que has dicho cuando impones algo ya no vas a concienciar ya estás ya te vas a enemistar con ¿sabes? me refiero si vas al barrio y le dices oiga ya pero bueno también dices voy a hacer una calle peatonal va a ocurrir el enfrentamiento en las ciudades que se han planteado se han hecho los cambios a peatonal en un principio han producido rechazo y a los dos años las encuestas están en un mayor grado de satisfacción el cambio de hábitos salves de tu zona de confort a diario y cualquier cambio como somos humanos tienes que cambiar a alguien y entonces ha producido un rechazo no sé qué rechazo puede haber pero que sea un rechazo razonado es decir vale me están jodiendo pero pero por una buena razón y me van a molestar y joder y a la larga no y entonces es muy diferente que te lo hagan sin explicártelo o sin incluso darte nada a cambio es decir vale voy a quitar patas de aparcamiento pero voy a generar aquí un parque exactamente buscar una cosa así que venga te fastidia un poquito pero por otro lado vamos a ver qué posibilidades ganamos luego lo que decías tú de ideología y es una cosa que aquí en relación a este punto de la sostenibilidad que es una cosa muy en la línea que tú dices de igualdad de justicia social porque está en la base es decir es el desplazamiento diario no todo el mundo tiene dinero para comprar su coche ni todo el mundo puede poder decir condiciones físicas y en Europa por ejemplo es un debate que ha pasado de ese plano de ideología de derecha a izquierda entonces como que se entiende que eso sí yo sí que entiendo lo que tú me dices porque en España ese debate sí que es así es decir se supone que este tipo de políticas puede ser pensar más que gente por ejemplo más de izquierda progresistas y que gente hablando de una manera súper global pero en esta plataforma lo que se trata es de esa dicotomía quitarla porque es para el bien de todos o sea esto no es una cosa es para el bien de todos los ciudadanos que viven en la ciudad en relación por cosas de salud por cosas de igualdad y por cosas de calidad de vida a nivel general entonces sí que es en nuestro país todavía está en esa situación entonces es un poco una herramienta para intentar oye esto no es así es que esto es bueno para todos o sea todos tienen que estar en ello porque es bueno para todos y porque hace falta que estén todos para que para que funcione si no no funciona porque si no claro ya empieza alguien que dice no pues es que pues todas las personas sin representación pública que dicen mira este me gusta que no quiere que haya bicicletas este es cojonudo por ejemplo que pasan esas cosas que dejen de pasar esas cosas no si alguien levanta la bandera y se lleva unos pantos con él Ángel Ángel es un juego enorme que tenéis por delante porque yo creo que la ciudadanía en general todavía es muy relacia al cambio de la movilidad tenemos una cierta tendencia al egoísmo y es muy cómodo ir en el coche es muy cómodo aparcarlo debajo del trabajo es muy cómodo aparcarlo debajo de casa si lluevan nos mojamos no tenemos que hacer un esfuerzo etcétera pero no somos conscientes de que ocupa espacio de que genera una inseguridad en el espacio público o no queremos ser conscientes también de que tiene un problema ambiental etcétera al final todas las cosas digamos que nos ponemos una lenda en los ojos nos olvidamos de ella y por tanto creo que algo en lo que tenéis que trabajar fundamentalmente es en crear cultura en crear información en reivindicar de las administraciones porque sin ella va a ser difícil va siempre a chocar con esa dinámica personal de cada uno pues como en general han surgido casi todos los movimientos que al final han necesitado también un apoyo es decir de unos medios de difusión los movimientos ecologistas si hoy en día reciclamos es decir también ha habido una campaña masiva de las administraciones ¿no? de los porque porque lo hagamos hoy en día no hay de esto que recoja cuestiones de la sostenibilidad etcétera bueno pues todo este debate al final tiene que incorporarse en el conjunto de nuestros debates cotidianos y eso yo creo que algo fundamental el cambio será no será de hoy para mañana pero bueno llegará desde luego felicitaros desearos mucha suerte en el recorrido que tengáis mucha energía porque yo creo que bueno no sé haga falta y enhorabuena Dios angel gracias parece que sobrevolando todo lo que se comenta y se comenta en lineal casi lo empiezo a escuchar como en el mismo plano me pregunto si hay alguna forma de acelerar lo que ya ha ocurrido en Victoria no sé si quiero saber hay cosas que han pasado 10 años de experiencia en la ciudad si hay alguna forma de captar hitos traerles y acelerarles por una parte y por otra si la difusión comienza a contar con un medio que te apoye es la U pero ¿se podría contar con alguna asociación tipo ecologista no sé alguien que ya haya sufrido esa penetración en la sociedad para que te introduzca a la mano? en esta plataforma quienes formamos parte de ella hay personas que están en ecologistas en acción hay personas que están en Arca estamos en Cantabria con Bici hay algún que otro persona que está en los grupos políticos entonces se ha creado un grupo que van a título personal lo decimos siempre generalmente entonces se va haciendo a la hora de ver los avances que hay bueno el día 24 estuvimos con la alcaldesa de Santander pensamos que era un cambio un cambio de época de traslado de un a otro y la explicamos desde Cantabria con Bici en ese momento fuimos como Cantabria con Bici cuáles eran nuestras ideas la propusimos un proyecto 2016-2024 de desarrollo de vías ciclistas para la ciudad de Santander pero reconocían que todo requiere un tiempo pero también hemos visto que ha habido una respuesta y que puede haber una respuesta y que podemos tener sorpresas entre comillas de cara a la bicicleta y a que se siga en esa línea entonces bueno pues vamos consiguiendo algo si existe de alguna manera mesas de movilidad asociaciones que van empujando muy bien y luego con respecto a lo que decía Ángel vale muy bien pero no hablemos de la plataforma como algo que es ajeno a mi os deseo que seguís trabajando muy bien es maravilloso ánimo yo os doy toda la fuerza lo digo no te lo digo a ti porque hemos trabajado juntos en el plan de movilidad durante muchos años entonces está claro que me sobra eso porque sé que está trabajando en ello pero no lo veamos desde afuera porque puede haber gente aquí que sepa de que va y que puede aportar ideas oyes en facebook nosotros tenemos una experiencia como empresa de no sé cuánto tiempo adentro entra al tajo aporta ponte a trabajar y difunde en la misma línea es decir para mí para mí es muy sencillo mesa movilidad santander arroba gmail es muy sencillo empecemos a movernos porque cada uno estos son como decía el Steve Jobs en aquello hay conexiones y en un momento que termina esas conexiones empiezan a funcionar y es una labor de todos de esto de esto es una labor importante que Carmen y los compañeros de la vorágine nos dejen este espacio para presentar la mesa de movilidad es fantástico porque si no no sé dónde hubiésemos ido pero todo esto se va moviendo y entre todos aportando un pequeño paso que esto se lleve al Youtube como decía Agustín que se comente mañana que salga en la prensa que a veces con los periodistas tienes que estar con manos suaves y oye ¿veis tú? joder que bonito la mesa de la movilidad que mañana sale en el diario Montañés muy bien ¿quiénes son estos? ya saben los políticos lo saben empiezas a ver en la sociedad luego es una labor de que todos nos involucremos porque en todas las asociaciones uno tira del carro durante una época y se acaba abrazando y lo que nos hacen falta siempre son relevos de gente que venga por detrás aquí no hay gente joven o aquella chica que venga por detrás y que diga ven ¿y qué vas? ¿y qué vas? gente joven joven hablo 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 estoy hablando de chavales estoy hablando no estoy hablando de chavales de 20 años que quizás esto les puede interesar ¿no? igual estar con el cachavido entonces esa es la idea de la labor desde 20 años ahora mismo están más concienciados menos uso del coche que igual a otras generaciones es más bien el público de mediana edad lo que decía él hay una en el San Sebastián precisamente con lo que hablabas de los colegios había sí, sí, sí no, pero es que había un plan que habían hecho a nivel de con un médico de allí para que era una campaña una campaña para que los niños fueran andando al cole y aquí en Santander es muy fácil aquí en Santander no, pero me refiero o sea, me refiero por ejemplo como una idea para proponer primero te lo digo como idea para lanzarlo primero salud porque vas caminando al cole te mueves porque los niños ahora no se mueven entonces puedes hablar de la obesidad puedes hablar de salud no vas a ir un día que llueve pero puedes ir otro día y entonces hacían como circuitos por la ciudad otra manera de conocer tu ciudad o sea, hablaban de circuitos ya establecidos para ir a la ciudad y de buscarse los compañeros como hacíamos nosotros de ir al compañero porque hay gente que no vive tan lejos de su sitio es que llevamos llevamos varios años lanzando el gobierno ha metido en presupuestos cosa que es un hito el año pasado ha metido 70.000 euros para que los colegios ofreciesen toda su aportación y proyectos y se les daban subvenciones entraron 16 colegios este año se ha mantenido y han entrado 30 a la universidad se les ha dado el plan de movilidad para la universidad tienen bicicletas las alquilan veréis para bicicletas naranjas ¿vale? se están haciendo las conexiones de infraestructuras la pasarela entre las marismas blancas y negras se ha hecho ahora se va a poner la pasarela que acabarán en mayo o en junio para conectar todo ello es decir hay programas lo que pasa es que bueno pues se conoce poco concretamente caminando que dices tú con ese proyecto son proyectos ambiciosos muchas veces requieren un claustro muy comprometido yo desde llevo en esto muchos años y ese proyecto el ayuntamiento de Santander hace 10 años ha hecho esa propuesta hace 10 años ningún colegio de la ciudad de Santander se quiso meter en ese proyecto son proyectos que son ambiciosos requieres un claustro implicado requieres un grupo amplio de familias implicadas un barrio determinado una vez puesto en marcha son proyectos preciosos que enriquecen al barrio muchísimo pero requieren de una sociedad muy implicada muy comprometida son proyectos que se buscan todos los comercios que hay en el barrio se habla con ellos se identifican se marcan los recorridos implican a todos los agentes es una cosa que no puede salir casi de arriba a abajo es una cosa super horizontal son proyectos que son muy complicados en esta ciudad de sacarlos a la gente por eso te decía también lo del barrio el hecho de ir a los barrios y conocer lo que pasa en cada barrio porque por ejemplo esta mañana la asociación eran dos responsables que me decían eso mismo de que es gente mayor y que no hay reciclaje pero hablaban pues de la movilidad del barrio de los aparcamientos de cómo llevar al centro de Santander de las líneas de autobús que habían conseguido llevar hasta Cazoña es un problema de cultura de barrio porque también estas implicaciones en los barrios muchas veces por mi experiencia y por lo tal recae siempre en gente súper mayor y entonces la gente mayor tiene mucha experiencia pero tienen unas necesidades que no son iguales que las de todo el mundo entonces también el trabajo de barrios tiene en esta ciudad no sé si en todas igual tiene ese problema que la participación en los barrios es pequeña es pequeña y está concentrada en un grupo de edad muy concreto y ocurre de una manera muy extendida en la ciudad no en todas pero es una cosa que nos ocurre y entonces muchas veces las cosas que se trasladan de las asociaciones de vecinos al ayuntamiento están a veces un poco sesgadas por eso en relación con cosas de las líneas de autobús que te pones a hablar y dices que lo que me llega es otra cosa porque el trabajo de barrio no está las asociaciones pues no se dice el asociacionismo tan grande que igual hay en otros sitios que todo el barrio empuja eso es una percepción también es como lo hagas ¿cómo planteáis el trabajo diario de la mesa? ¿cómo le planteáis reuniones periódicas asambleas mensuales grupos busquen ¿tenéis un local de prioritariamente? ¿podéis funcionar? ¿todo ese trabajo diario ¿cómo lo planteáis? nos estamos reuniendo cada 15 días plazos en días en concreto los jueves estamos en este momento en el local de ecologistas en acción en San Fernando en los soportales estamos trabajando en este momento ocho personas y hemos empezado bueno pues a desarrollar el documento que parte de lo que tenemos ahí y a partir de ahora de pensar en la presentación que era el primer objetivo que teníamos empezamos a ver qué problemática hay el ejemplo que nos está dando la mesa de movilidad del Vesalla es bastante claro están hablando con el ayuntamiento cada vez que hay un tema temas peatonales temas de terrazas temas de problemas con los ciclistas se va surgiendo en función de lo que hay ahora qué nos toca después de presentar la mesa empezar a decir bueno pues lo que he comentado de los barrios buscaremos un grupo de una o dos personas que nos vayamos a los barrios queremos empezar queremos seguir irnos a otro lado a Camargo y a Castillero contar este libro otra vez presentarlo antes comentamos aquí afuera si podemos ir al colegio de arquitectos la labor de difusión y creación de algo así y siguientes pasos hablamos con el ayuntamiento de Santander hemos hablado hablaremos con los políticos y cada vez que surja algo pues iremos dando esos pequeños pasos para es una labor muy compleja es decir no es algo que digas buf y por dónde empezamos bueno pues a veces la sociedad te da la puta por dónde empezamos el que digas como hemos dicho dónde están las estaciones de medición del aire pues están en Tetuán y están en no sé dónde pues igual no es el lugar más adecuado luego planteamiento vayamos a hablar con la vicepresidenta a través del CIMA para conocer realmente Santander si cuando nos han dicho que estamos entre las 15 ciudades que tienen importantes índices puntuales de contaminación o tan orden cuando nos están midiendo dice el PMI dentro de la vega el PMI 10 supera los 20 estamos en 30 en 40 en 50 bueno pues eso da pie también desde la mesa de movilidad a que consecuenta de que si usa el vehículo se puede acoger luego van surgiendo socialmente cuestiones que se considera lo de los autobuses otra cuestión que salió y se le ha pedido una entrevista al consejero que se va a plantear queremos tener datos que se da de qué manera qué afluencia es decir hace falta información qué afluencia tiene los autobuses cuánta gente lo utiliza de qué manera el gobierno de Cantabria gasta 17 millones de euros en el transporte escolar se está hablando a ver si aparte de llevar a los chiquillos bueno pues se puede complementar porque se utilice por otros ciudadanos pero claro son cantidades que muchas veces van en presupuestos cada año y salen 17 millones de ellos todos los años para chavales que igual tienen que recorrer un kilómetro desde donde viven hasta su colegio pero como les ponen un autobús gratis muy bien ¿Deva y Arca? está trabajando Arca está con nosotros a la gente de de Deva también les conocemos a Jesús Molinero bueno vamos a empezar salimos ahora vamos a empezar a ver qué respuesta social tiene claro claro tiene muchísimo que decir el tema yo desde mi experiencia en Cantabria con MISI el tema no lo voy a sostenible es que tienes hasta el infinito y más allá hasta el infinito y más allá donde tocar todos los ayuntamientos todas las instituciones todos los barrios todos los colegios es decir te puedes hartar y no paras y entonces sí que es importante esto muy importante y luego surgen muchas cositas organizaciones no sé dónde planes especiales no sé dónde carril luego aparte de que hay muchas actuaciones que tienen de frente entonces es coger pequeñas tareas para hacer algo y decir sacar adelante y ir centrando y muchas veces no te da tiempo a abarcar todas las lo suyo sería acabar en un medio largo plazo en una especie de legislación regional que regulara todo esto de una manera que no tuviera que estar nadie saliendo oye que esto está bien oye que esto sería lo suyo que acabara no de alguna manera todo regulado por esto por ejemplo del consorcio de transportes pues ya es un paso que te libera libera de que nadie tenga que estar vigilante siempre de que pasa que esté establecido una regulación para que tenga todo su cauce más racional ¿y la Universidad de Tantabria? está estamos hablando de ese gobierno pero en lo que dice también Román el Ayuntamiento de Santander el martes tenemos una reunión para acabar definiendo ya la ordenanza de movilidad sobre la bicicleta luego eso tenemos tenemos un borrador estamos trabajando cuando surgió el túnel de Tetuam antes de la unión que se había hecho todo va a decir no se puede porque pasa para los coches que vienen de Valdenoja 5 kilómetros no sé qué si insistió se insistió y al final en la parte norte se va a poner un botón para pulsar para que cualquiera pase y pueda no tenga que dar la vuelta se ha hecho el logro cuando ha surgido la polémica con las famosas encinas o los árboles de allí hemos hablado vamos a ver qué se puede conseguir o no porque es importante la transversalidad del túnel de Tetuam hemos dicho muy bien el ayuntamiento de Santander está trabajando y va a sacar el plan de movilidad también lo podremos ver se pondrá un debate decir esto sí esto no pero se van dando pasos que yo al menos hace años esto lo veía imposible luego bien cariño los políticos cuando hay que darles cariño y ser asertivos cuando veamos que las cosas no tienen que ser así y es la única manera que podamos ir trabajando poco a poco y en el plan estratégico la ciudad es que no recuerdo bien la movilidad se contenta también sí 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 entonces ¿existe realmente un paso sobre el contrato? yo estoy intentando tener una cita se va a tener el plan lo van a presentar como han dicho hay un consejo de sostenibilidad que se celebra todos los años la reunión en el cual están todas las plataformas asociaciones de todo tipo y ahí lo quieren presentar vale preséntalo veamos como es el plan hagamos las alegaciones que sea necesario hacer y a partir de ahí sigamos se le ha pedido Cantabra Convici un proyecto 2016-2020 en el cual hemos trabajado un grupo de gente diciendo por aquí queremos que lo que sacó el periódico General Dávila queremos un boulevard le decíamos a la alcaldesa ¿te imaginas Menéndez Pelayo en General Dávila que ha sido toda la vida el paseo del alta que conocen nuestros nuestros viejos del lugar dices pues hombre podría ser bonito ¿no te imaginas el paseo de ahí arriba? bueno lo vas tirando a la prensa lo sacan bien ya veremos si se consigue algo ahí arriba también bueno vamos a verlo la movilidad de las escaleras bien pero bueno a ver qué mantenimientos tiene qué necesidades ¿tiene tirón? sí Antonio Mendoza tiene tirón las que se están moviendo por ahí la calle alta algunos tramos son importantes bueno vamos a irlo viendo habría que habrá que habrá que ver qué contratos de mantenimiento se han firmado eso está puesto es decir a cuánto tiempo y en qué condición porque la no se ha discutido mucho por el costo inicial no se ha conocido no se ha conocido pero no se ha discutido mucho no ha importado mucho estamos de acuerdo porque el melón gordo está en los contratos de mantenimiento ahí habrá que levantar la alfombra totalmente a ver qué pero eso ha pasado siempre las bajas temerarias que luego van hacia arriba bueno pues veamos qué pasa efectivamente por eso bueno a ver está claro que que sirven y a unos colectivos más que a otros para moverse con la ciudad que tenemos una ciudad que tiene una horografía muy complicada es la que es y las personas cada vez más llegamos a más edad y eso es está claro eso está claro pero qué está puesto en una de las líneas que hemos firmado sí claro pero está puesto ya hay una plataforma que lo está diciendo a la mesa transparencia queremos saber y mantenimiento hemos citado las escaleras ha salido eso creo creo que eran unos 250.000 euros bueno si en prensa sale y cada partido político aprovecha el tirón para decirle esto saca mendicuague saca allí y nosotros yo creo que es ahí lo que el alentamiento tiene que tener esa más mano abierta para explicar para explicar qué pasa porque son las típicas cosas que además por ejemplo eso a mí a nivel personal a mí ese tipo de cosas incluso momentos de grupos políticos que decían joder vosotros con los carriles tenéis que meter caña con cuánto cuesta amigo bastante me cuesta a mí convencer para que salga adelante un carril bici como para que me tenga yo que poner a ver cuánto ha costado cuánto valímetro cuadrado es decir también en la sociedad somos suficientemente amplia como que para que o nos pongamos de acuerdo o cada uno tiene de un ámbito y nosotros sí que está recogido pero a mí es un debate interno que yo muchas veces tengo sabes que estoy trabajando por promocionar una cosa si además de promocionar le tengo que estar partiendo la cabeza porque sea transparente que cumpla todos los requisitos legales porque sea su y bueno estamos de acuerdo no puedo con todo sí por favor preguntaros si dentro de los contactos que habéis tenido con las organizaciones políticas ahí qué grado de coincidencia puede haber respecto al modelo de vida y modelo de ciudad que se quiere porque en definitiva todo esto tiene una base fundamental y yo creo que es grueso en cuanto a lo que se plantea y es un modo de vida cambiar modo y contenido de vida y por lo tanto tenemos que concebir una ciudad un modelo de ciudad acorde a ese a partir de ahí y eso es lo que os que coincidencias o que planteamientos respecto a ese objetivo hay en relación a las organizaciones políticas o los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Santander más o menos porque yo lo que sí veo es que hay unas diferencias en cuanto a el modelo todo el mundo dice lo mismo es decir todo muy saludable y todo mejor y en favor de los ciudadanos todo eso no tiene más que representarse desde el punto de vista de las políticas y los instrumentos que se necesitan para ejecutarlas por lo tanto algunos ven el Metrobús como una maravilla que va a definir una política de sostenibilidad impresionante y otros pues no vemos que el Metrobús sea algo que vaya a favor de eso como es algo que el Metrobús sirva también para que haya una parte de ese carril casi exclusiva que va a tener ese cachovicho para los ciclistas no, no a nosotros también nos han dejado para combinarse dice bienvenida sea el Metrobús porque hemos metido una línea hemos metido una línea que coincidencia o con qué opinión tenéis respecto a ese grado de coincidencia respecto a ese modelo y las políticas que haya que desarrollar obviamente desde ese modelo que les puede hacer el mapa cuando no, no, no cuando hemos hablado cuando hemos hablado con los responsables políticos y les explicamos el modelo de Vitoria o el modelo de otras ciudades bueno, es que es una almendra Santander es más complejo porque transversalmente tiene un eje que parte de arriba ojo y es bastante complicado desde su punto de vista cuando decimos ya pero un Neutrotruz verdaderamente a la larga va a solucionar el problema del número 5 por General Dávila o el que va Cazoña o el que va el que va o es que al final no están diseñadas bien las líneas para que no haya que esperar para que se muevan para que no se pongan cinco autobuses ahí en el en correos es decir son políticas complicadas pero evidentemente cuando estás en las mesas del Consejo de Sostenibilidad o del Cantabril con Bici cuando se presiona cuando se mueve hombre empiezan a darse cuenta que sus decisiones no son porque digan que sí sino que tienen que empezar a tener en cuenta a una sociedad que lo va diciendo de otra manera los modelos los políticos están cada cuatro años cambio color rojo verde azul azul verde rojo y el que dice tiro por delante con este modelo hay un consenso en Vitoria le hubo esa es la realidad que tenemos que todos dijeron vamos a respetar y le sigue habiendo y le sigue habiendo y claro vas a Vitoria y es una ciudad para andar maravillosa más sencilla pero es una realidad ¿ha habido consenso? sí aquí lo vemos cuando uno hace no sé qué sale el otro porque quiere sacar su foto cuando el otro se hace vuelvo a lo mismo no voy a opinar de los políticos de nuestra región ¿vale? Yo lo que veo más concretamente la visión de modelo de ciudad que eso es lo que aprovechamos para hablar con la nueva concejala de nosotros lo primero fue eso qué modelo de ciudad queremos y qué modelo de ciudad quieren los políticos pues el que guían los ciudadanos y qué quieren los ciudadanos hoy en día el que tenemos entonces con esa base ¿vale? el modelo de ciudad que se le propone le gusta le gusta ¿sabes? porque escojo pues eso en teoría dices es cojonudo maravilloso todos vamos a vivir de puta madre es un modelo buenísimo pero claro sin que se me eche la gente encima voy a hacer un poco entonces es donde le dices vale pues promocionalo mucho trabajate a la gente enseña lo que hay en otros sitios hace infografías beneficios los espacios que has transformado ponlos en valor entonces tú si haces eso eso lo puedes acelerar un poquito se me echeñas y entonces es esa lucha luego sí que es verdad que en estos últimos años sí que ves cierta mejoría en las pequeñas decisiones que atañen a la movilidad peatonal y ciclista ciertas mejorías pero sí que es verdad que de vez en cuando lían alguna como el Bermetrotour que es un eje de la ciudad principal que en vez de convertirlo en un bulevar un poco más agradable un solo carril para los coches un espacio para los buses un espacio para las bicis pues siguen manteniendo la autopista que teníamos y un poquito más y entonces crees no tiene ningún sentido si queremos un modelo de ciudad más habitable más sostenible no, esto no es y entonces es como medio paso para adelante un cuarto para atrás un pasito para adelante pues con los carriles bicis sí que ha habido una evolución de que antes sí o sí se han estado construyendo por las aceras y ahora sí que empieza a haber un consenso que prácticamente casi todo se empieza a quitar plazas de aparcamiento para poder construir según en qué zona pero eso es una cierta mejoría que se ve que eso ya ha llegado es decir que las carriles bicis no pueden quitar espacio a las aceras aunque a veces en algún sitio puntual lo siguen haciendo pero ves esos pequeños matices no ves eso eso otro es pues o te trabajas a la sociedad para que haya un poco de demanda o ellos no sí que hay sí que hay esas pinceladas buenas de medio plazo de que empiezan a personalizar cosas que empiezan los Cervantes que han dicho que eran joder Cervantes por ejemplo es un paso de la hostia porque es una calle de salida de la ciudad súper pequeña que es un eje que nunca tenía que ser de circulación de tráfico y es un eje de circulación de tráfico brutal y para empezar eso pues es una decisión valiente y muy positiva entonces esa va a hacer y de repente te mete el método entonces estamos ahora en un momento que estás como a contrapié como que sí pero no se atreven de todo y hay que trabajarse a la gente para que veas que tienes un respaldo que tienes miedo a hacer estas cosas y que se tomen encima iba a decir en relación con lo que has dicho tú de los políticos uno dice volve a la calle Cervantes peatronizarla y te sale la oposición diciendo al lado de los vecinos que como vais a hacer eso el aparcamiento no sé qué dices y consenso no hay un pan con hostias así de claro así es así es y vas a decir sí los costos ahora sí si tenéis información de la de la privatización de los autobuses urbanos de pasar la gestión a Alsa y si habéis elaborado o pensáis elaborar alguna algún documento con el con un plan de aparcamientos alternativos en según qué sitio y lanzaderas gratuitas porque el aparcamiento alternativo fuera de la ciudad sin lanzaderas ágiles y gratuitas no funcionaría no hay que meter si tenéis pensado trabajar con esto último que has dicho primero lo primero la privatización no vamos yo al menos personalmente no tengo información con respecto a lo que has dicho aparcamientos disuasorios con las lanzaderas lo tenemos puesto es decir se le ha dicho a la alcaldesa y lo he explicado yo antes no puede haber aparcamientos disuasorios que puedan funcionar si tienes que estar 20 minutos media hora esperando en un sitio para moverse esto tiene que ser la argumentación yo te digo porque vamos nos digo porque hemos planteado varias veces y siempre la argumentación que te dan no no ya lo hicimos en los campos de sport y no funcionó claro la medida fue coja porque una cosa es que si es que el aparcamiento de los campos de Sarriñero está siempre vacío a ver es que la medida es coja si no haces eso con lanzaderas gratuitas se lo hemos dicho si la navidad es como funciona el autobús a partir de la se lo hemos dicho se lo hemos dicho la alcaldesa el día 24 cuando hemos estado María Tejelina la anterior concejada de movilidad decía lo hicimos pero como no funcionó lo hemos olvidado lo hemos vuelto a retomar hemos dicho tendrá que funcionar el que entre toda la gente por la mañana a las 8 y aparque allí siempre y cuando haya unas lanzaderas que el Metrotus en principio parece que trata de solucionar alguno de estos aspectos luego ese es el guion nada más que haya mucha conectividad con bastante frecuencia pero claro que dar un nuevo disco al negocio de Alsa es un problema claro es decir cuando hablamos te lo he dicho antes todo es complejo y nos pueden ocurrir muchas ideas pero vayamos poco a poco cuando el aparcamiento de su asolio se pueda hacer en los campos de sport que es una opción muy viable pero tendrá que ver autobuses que en 10 minutos estemos en el centro evidentemente pero vamos se ha vuelto a insistir sobre este tema que acabas de decir ahora mismo y la modificación del tráfico en Santander porque hay una cosa que no entiendo precisamente cuando peatonalizaron una calle que yo estoy de acuerdo en que sea peatonalice pero si te fijas la rotonda del Banco Santander o sea tú no tienes manera de dar la vuelta y la de Valdecilla Sur es otra bomba para acceder a la peatonalizadora ese tipo de cosas de movilidad a lo largo con los coches se tiene hay una no sé no sé quién lo controlará ese tipo de de cómo diseñar el tráfico de la ciudad esta sociedad de Santander de Catavia no hay otra no hay otra sí, sí, sí o sea un debate te lleva al otro si hay muchos coches pues repitas a mandarlos para aquí y para allá para que quepan todos dando vueltas entonces solo hay una solución la caída de la diapositiva de la caída de no solo reducir el número de coches o sea la forma para que circulen sin problema ¿cómo? si tú reduces y quitas en Santander la mitad de los coches que hay en movimiento bueno, eso desde luego no tienes ese problema desde luego es que reducimos el número de coches atentamos contra el lobby de la industria productora de coches y generadora de empleo por lo tanto el concepto es mucho más global y mucho más de base pero responden a una opción política todas responden a una opción política el día 26 de enero fue el pleno del intervento en Santander se solicitó por parte de algunos grupos políticos de la oposición se forzó una declaración al concejal de sostenibilidad a que dijera si entendía que el servicio de transporte era un servicio esencial público esencial y si iba a mantener su carácter público que no se iban hasta a realizar los servicios dijo que sí afortunadamente sí eso estará en la acta en la aprobación de los servicios por lo tanto si se le forzó se le ha forzado adquirir esa declaración precisamente por el temor de esta organización y privatización de Tegrares Líneas y hay un yo vivo por la zona de Castilla más que de la avenida el fondo del aparcamiento es brutal pero ahí hay un aparcamiento de Isosorio total grandísimo ¿no os imagináis la odisea que hay para aparcar para aparcar por la mañana así lo conozco es puramente a salida así ¿eh? sí, sí es así ha surgido es de Isosorio claro, claro cuando han tirado todas las naves se ha convertido en el aparcamiento espontáneamente no van dando cierto, cierto es provisional es así ese es un poco ese es el que hace falta ese es uno reina victoria reina victoria es otro aparcamiento de Isosorio es tan sencillo como eso para hacer para hacer festivo lo que estábamos allí lo sufrimos pero lógicamente porque no está pensado de ese modelo de esa idea pero es verdad que debería ser fijado no solamente en grandes proyectos sino pequeños proyectos que van respondiendo sin necesidad de hacer uso del coche a esas necesidades compatibilizar todo eso porque la dificultad de esto está en compatibilizar todo y como armónicamente hacemos que todo sea aceptado por todos pero claro tiene que haber políticas en ese sentido y hay que ser atrevidos y valientes en esto si que sea atrevidos no queda lo que le hemos trasladado no queda lo que le hemos trasladado y entonces para esa valentía también es que es importante el respaldo de los otros grupos políticos para decir me meto ahí pero por lo menos estos que tengo aquí no me van a estar acuchillando por la espalda por lo menos los de cerca y luego al resto de la gente pues irles convenciendo claro es el de la entrada de Marquez de las Miras es el que es un abarcamiento grande disuasorio con su línea para meterte al centro es bastante y lo es que hablando con la alcaldesa si tú vienes a Santander tú vas por la autopista y a dónde por dónde vas si no conoces te metes dentro de Santander porque el coche te manda a ir ahí no te señalizan parking ¿dónde te mete el parking? en el centro no te manda el parking al racing porque si te lo pueden señalizar parking en el racing y vas al racing para los de afuera aunque sea lo es que es claro eres un ilustrativo sí, sí, sí las plazas que hay en los restitos en cada momento tú mandas ahí toda la gente al racing está ahí con el bus tal es el centro de la ciudad pero si vienes de allí bueno pues vas por la S20 bueno pues no entras en el cogo ya la ciudad pero la gente que viene por Astillero y por Maliaño pues está indagablemente es cierto hay que meter ahí algo en la zona maravillosa de entrada en la ciudad luego pues en otro lugar en Cataluña políticas para disincentivar un poco pues los parkings la ola no sé qué hacer más estrechito todo más semáforos decir ¿te quieres meter con el coche? métete métete y entonces pues verás que no es tan cómodo igual tienes que buscar otra manera en todas formas había veces me ocurre cuando doy opinión sobre el carácter de los santanderinos y los cántabros me suelen decir ¿tú de dónde eres? digo de aquí digo por eso tengo todo el derecho del mundo a opinar y somos una sociedad como somos ¿puedes compararla con otras zonas? bien tenemos bueno pero bien estamos tranquilos no pasa nada no quiero ruido de un algo esto o de otro no quiero saber nada y todos viendo ¿que nos dan el autobús gratis en navidades? venga todos al autobús gratis que bien y luego dices no, no a mí no me interesa esos diez días de navidades cobre usted que es mucho mejor que la gente se mueve más porque nos interesa a todos que esto se mueva vamos a hacer que toda la gente que sube a General Dávila gente muy mayor van los autobuses que no se carga ya a partir de San Fernando ya no puedes cargar más gente que suba allá arriba afortunadamente entre comillas bueno pues empiezas a ver que Mendoza y algunas otras alivian todo eso o el funicular que va petado todos los días en el río en la pila bueno somos como somos en esta tierra y se acabó ¿tenéis alguna asociación de tipo de movilidad reducida? ¿otra? ¿alguna asociación de movilidad reducida? ¿tipo AMICA? ¿tipo algo integrado adentro? pero está puesto ahí el guión y sale a la presa creo que sería bastante interesante porque van a ser muy receptivos a poder participar en toda la movilidad trataremos de que bueno y aquí en Santander todavía hay mucho choc y el tema de transporte de mercancías la logística de la mercancía ¿habéis contemplado algo? ¿por qué no he visto nada ahí? no, yo creo que no está incluido nada ahí porque tiene mucha influencia porque cada vez cada vez hay más reparto cada vez hay más y original también sí, sí, sí pero yo personalmente no lo había visto contemplado ahí en la exposición no, no está metida esa línea no una línea más a seguir creo que es una línea y es una línea que me interesa también yo creo que habrá muchas líneas porque si no se van a quedar cójadas las ordenanzas en alguna cosa ya, pero habrá una línea y luego priorizar como siempre si tienes alguna la una y son temas que contemplar ahí por ejemplo Vitoria intentó un proyecto que ha tenido que lo ha intentado y lo va a intentar de logística para el reparto hizo un análisis completo de cómo repartían todo el tema para la hostelería pero al final se rajaron los políticos lo tenían todo planteado todo montado con la especie de centro de logística que al tema de la hostelería y al final les hicieron presión ¿sabes? los teledía que no lo los rechazó y se rajaron pero bueno en bici como lo de San Sebastián no tanto en bici lo de San Sebastián es un proyecto europeo o sea es una prueba en bici aquí era hacer un centro de logística y luego que se repartiera determinadas horas y determinada forma exactamente el transporte de última vía en Valladolid la están haciendo pero están con el repuesto eléctrico por la Renault con horas o sea es un transporte muy marcado sí horarios muy marcados y a determinadas horas como Victoria también tiene la forma de armadura que estamos hablando y el anillo tiene unas características muy específicas porque toda la zona industrial está fuera del anillo lo iremos viendo de momento tenemos una persona yo lo que quiero es que ese tema yo por ejemplo quiero contribuir que no se quede cojo hasta luego gracias que no se quede cojo cuando estamos hablando de movilidad pues lo que estamos hablando bueno pues la reducida la de mil te llevas esa talla del trabajo te metes a la mesa de movilidad empiezas a trabajar a lo que voy es decir esto hay unas prioridades y se irán viendo entre quienes formemos la mesa la semana que viene vamos a mandar vamos a decir una concreta de la ordenanza yo estoy trabajando esos temas o sea que con lo cual ahora con la ordenanza lo mismo estamos trabajando Cantabria con bici y la plataforma se me enseña también pero no hagamos como siempre quieres trabajar la ordenanza te la lees y pones puntualizaciones para cuando esté hecha sepas un error estar hecha y ya a callarnos quien no haya querido participar esto funciona de esta manera muy sencillo lo que pasa es que se cuenta se trabaja que poder ayudar no conseguir el documento antes es complicado es complicado hasta para los grupos de la oposición que no hay manera de nada o sea que hay es que al final parece que es es una dificultad que existe que es una dificultad vale si estás en la mesa de comisión esta de de sostenibilidad vale ahí lo tienes acceso pero no yo estoy detrás de acceso de cierta documentación que no hay manera a quien se has pedido 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 la ordenanza a quien has pedido el guardado a quien se has pedido estás detrás de la documentación a nosotros no lo han pasado Cantabria con bici tú eres miembro de Cantabria con bici yo entiendo que yo muchas de estas cosas me he enterado por prensa y luego cuando he ido al concejal no he tenido problema me han dado la documentación efectivamente pero hoy tendrás más suerte porque he pedido no he pedido reunión y todavía estoy esperando de ser pero él como presidente de Cantabria con bici la documentación los socios se les han dado el documento pero de los grupos políticos no entiendo o sea no sé desconozco si alguien ha ido que no debería ser así debería estar puesto en un sitio público para que nadie tenga que volverse loco es decir entonces estoy de acuerdo contigo es decir hombre un borrador de trabajo igual no es decir saber quién lo está haciendo y saber una plataforma de trabajo y el que quiera pueda participar pero si hay un documento que ya es borrador para trabajar sobre ello no deberías de estar tú volviéndote loco a ver quién lo tiene quién me lo da y cómo va la movida porque yo esto yo como yo sé pues yo como yo muchos años sé qué tal voy allí o llamo o pido reunión y no suele problema y a mí me lo dan desconozco si por ejemplo si por ejemplo alguien de un grupo político que está allí mismo solo pedirlo me imagino que no lo tengan tan cuadrado y no te lo sé yo dar la vuelta la acabas consiguiendo bueno pero lo que me refiero es que como ciudadano tendría que ser más fácil que sea más fácil yo no tengo por eso yo tengo la razón es una idea vincularlo con otros planes estratégicos de la ciudad por ejemplo se supone que hay un plan estratégico el que os comentaba de toda la ciudad que tiene unas bases y creo que el urbanismo también está y esto es movilidad movilidad está tras mucho insistir yo ahora estoy en el plan director de cultura y dentro del plan director de cultura hay un grupo que es ciudad y luego también hay otro plan que es de turismo y como este es el año del turismo aparte del evaniego que tampoco hay mucho contenido es el año del turismo sostenible es el año del turismo sostenible entonces claro por eso te digo entonces el intentar establecer lazos con los otros planes lo que pasa es que esto es es que muy cerrado es tan y has visto en un momento todos los frentes esto es el abanico infinito es muy difícil ver dónde dónde situar sus energías porque son tantos frentes que es muy difícil decir que me meto en el plan estratégico en el plan de turismo no 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 noC integrando la plataforma grande y repartirnos en el hecho de la conexión punto cada uno que tenga su plataforma pero por lo menos que haya esa conexión a lo mejor que está en el plan de una cosa para que haya ese conocimiento no que te dedique que os dediquéis a todos sino que haya ese consenso. Para crear el modelo de ciudad que hablaba este tema. Al irlo de ese denominador común, me pregunto si es la salud. Claro. Es decir, yo cuando he escuchado al principio, es una plataforma que busca una vez saludable. Punto. Porque si ahora pasan 5 años y todos los coches que se mueven sentando los mismos fuese eléctrico, ya no hay contaminación. ¿Tendrías un problema de espacio? ¿Pero qué? ¿Funciona o no? No, pero luego a nivel de salud de contaminación no, pero a nivel de salud de espacio sí. A eso te voy. Es decir, que no hay una reflexión. Si ahora hablo de cuánta mil coches son eléctricos, no hay mucha humo ya. Pero sigue habiendo un problema de otro tipo. Claro. De atropellos, de espacio físico, de no moverse. Si el de la unidad común es la salud, como primera o no. Salud y bienestar creo que tenemos puesto. Calidad de vida, que es más amplia. Calidad de vida. Calidad de vida. Pero vamos por partes. No, preguntad directamente. Oye, tú respecto a la modalidad que haces a hablar de todos. Vamos por partes. Ya, si, esa es una manera, que eso es muy cómodo porque te haces un análisis. Oye mira, estamos de esta manera. ¿Qué preocupaciones tenéis en relación a la movilidad en vuestro barrio? Especialmente qué mensajes de la movilidad. Igual no contesta nadie. Pero es que es muy cómodo. Ya, pero también la idea que hemos... Cuesta a pesar de un filtro así de rápido. Ya, pero también puede funcionar algo que hemos hablado de entrecomillar proyectos piloto. Queremos desembarcar en un barrio donde conozcamos a alguien que esté pro-sostenibilidad. Y queremos hacer esa experiencia, coger, lanzar, saldrá en la prensa y probablemente más de uno va a levantarte y dice, yo también quiero. Entonces vamos a jugar. Esa es nuestra estrategia. Porque si salen 200, pues igual hacemos menos. Bueno, lo dicho. Muchas gracias. Gracias.